¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué se siente que llegue a Uruguay y hacerlo de esta manera como va a suceder en los próximos días? Sí, mi papá hizo estos festivales por todo el mundo hace 60 años. Y aquí estamos en Uruguay, celebrando la victoria de Argentina. ¿Pero la primera vez acá? Sí. Mi papá está aquí en 1978 y 98. Mi papá vino en el 78 y en el 98. Ah, no éramos nacidos nosotros. Y conocimos un montón de personas que experimentaron el cambio y la transformación de esos festivales y ahora los conocimos y vamos por más. Y la idea es que detrás de todo esto hay más de 200 iglesias que nos invitaron. Y hay mucho trabajo que tenemos que hacer juntos, profundizamos mucho en la unidad y eso es muy positivo. Que juntos podamos traer la sabiduría de la palabra de Dios a la vida de las personas. Ahí está, pero ¿cómo surge la idea de hacer? Porque uno piensa en religión, piensa en cristianismo, piensa en una iglesia, en una ceremonia, en seriedad, en tranquilidad. Y acá estamos hablando de un festival. Bueno, siempre decimos que la religión son esos esfuerzos y acciones que una persona hace para llegar a Dios, de alguna manera. Para ganar favor. Pero la Biblia habla de algo completamente distinto. Y habla de una relación con Dios a través de su hijo Jesús. Y te transforma y te trae una vida alegre. Y el festival es un reflejo de esa vida. Es para la familia, para los jóvenes, esperanza para el futuro y transformación. Y eso es lo que hemos vivido y lo queremos expresar en un ambiente que es confortable, que es cómodo, que es saludable. Es un festival que ha invadido la ciudad. Hemos visto este afiche por muchos lugares. Hay artistas de mucho renombre, muy conocidos. Hay DJs. Manuel Wills, que estuvo acá con nosotros. También Rodrigo Tapari. También, ¿cómo es convocar a esta gente? ¿Cómo se comprometen estos artistas con este festival? La mayor parte somos amigos. Y la mayoría de ellos comparten este sentimiento, este espíritu de decirle al mundo, seguir a Jesús tiene estos condimentos y se expresa de esta manera. Algunos de ellos están re-dedicados a la causa, otros son simpatizantes y amistosos al respecto. Hablando de festivales, hablando de música, hablando de gente joven, hablando de rock and roll, nosotros sabemos que ha tenido experiencias también con el tema de alcohol y drogas, que es algo que rodea a veces ese ambiente. ¿Cómo lo llevó? La Biblia y la sabiduría que hay ahí encamina y encara todas las cosas de la vida. Nos ayuda a experimentar las cosas buenas de la vida y maximizarlas. Es relevante en nuestras vidas de relación, en nuestra vida sexual, en cada área de nuestra vida. Nuestra vida de negocios. Para mí, mi vida en un momento se salió de control. Me encantaba ir de fiesta. Y nací en una familia cristiana. Pero desde que nací, hasta que cumplí 27 años, había escuchado de estas cosas. De cómo Jesús vino a la cruz y pagó el castigo que yo tendría que haber recibido por mi pecado, por mi maldad, por todo eso. Pero no lo quería. Así que lo ignoré. Lo rechacé y me fui tras todas las cosas que el mundo ofrece. Pero mi padre fue muy bueno conmigo. Y fue honesto en decirme a Andrés, esto es lo que dice la Biblia. Y él dice algo así. Hay un camino que parece bueno al hombre. Pero en su fin es camino de muerte. Y la Biblia también me decía a mi papá, el pecado es divertido, pero por un tiempo. Y ahora estaba fuera de control con el alcohol, con las drogas, con la sexualidad. Tenía relaciones de las cuales yo abusaba mucho. Y muchos piensan que a Jesús le importan los pobres y los abusados. Y eso es verdad. Pero también lo increíble es que Jesús se interesa por el abusador también, de igual manera. Y yo era el abusador. Y cuando escuché estas buenas noticias y las entendí, las comprendí, lo agarré a los 27 años. Si encuentro con Jesús me sanó de mis adicciones en una forma milagrosa y en un momento. Y también empezar a crecer y a conocer a Dios me hizo crecer y madurar en otras áreas que también fueron un problema. Y requieren un proceso también. Ahora, no debe ser fácil, estando en la familia en que estaba, donde el padre ya estaba haciendo estos festivales desde hace 60 años, tener ese tipo de vida debe haber sido un conflicto bastante importante en la familia. Sí, fue doloroso y un sufrimiento para mi padre. No tenés que ser cristiano para ver sufrir a tu hijo y no sufrir. ¿Qué va a pasar con este chico? Pero su respuesta siempre fue orar por mí y amarme. Creo que esta charla podría ser infinita porque son muchos temas que se mezclan y que se solapan, ¿no? De la música. Pero también estaría bueno hacer un punto. En el Curuguay es uno de los países que tiene las tasas de suicidios más altas. Y de repente la música es algo que ayuda mucho, la religión también. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Yes, I think the environment is a place that you should feel welcome. El medio ambiente, la ciudad, la comunidad tiene que ser un lugar donde no se sienta bien recibido. No importa de dónde vengas. And so please come. Así que vengan al festival. If you're spiritually seeking. Si estás buscando espiritualmente algo. Come because the music is soothing. La música es perfecta. And the message of it has power. Y el mensaje que vamos a transmitir tiene poder. Y realmente empata o va muy en línea con el mensaje de la Biblia que yo voy a compartir. Hay mucho que parece misterioso de la Biblia, pero la Biblia lo deja bien claro. Y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por compartir los principios principales. Y mi historia principalmente. Y ofrecer ese regalo que transformó mi vida. Vamos a decir que también además del festival de música, podemos hablar de que hay una feria solidaria y gratuita también el sábado de 18 desde las 10 de la mañana con asistencia médica, ayuda espiritual, peluquería gratuita. Un montón de servicios para la comunidad y además un evento para la niñez, para las niñezes, los niños, les niñez. El sábado 18 desde las 13 con payasos, esto para mí, con payasos, juegos, teatros, inflables, etc. Y que Uruguay es un país que no es cristiano, pero sí está bueno que todos aquellos que resuenen en esto que tú acabas de contarnos y quieran asistir, lo hagan, porque me parece que la propuesta es bien diversa y que uno puede ir a escuchar la música o a escuchar la palabra o conocerte a ti, tu historia, que se acerquen porque va a ser una jornada interesante. Son todos bienvenidos, la van a pasar muy bien y van a ser muy animados. Lo peor que te puede pasar es que vas a tener un muy buen momento. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir, un chileno, un sacerdote chileno, desde cuando era adolescente, me explicaba y me decía que el que canta reza dos veces y el que baila reza tres. Y el que danza tres veces. Muchas gracias. Vamos hablando. Muchas gracias. Gracias. Yo los voy a abandonar.